Y que viene a decir que el Barcelona, no sé si lo has escuchado, está probablemente cerca de ver una expulsión de la Champions para el año que viene, precisamente porque la UEFA, justo al día siguiente de la Superliga, ha insinuado, sugerido, deslizado, que el Barcelona incumplió reglas del fair play financiero. Pero, independientemente de lo que haya hecho el Barcelona, que ya lo conocemos todos, con Negri y tal y cual, ¿tú crees que esto es una medida oportunista? Es decir, que esta expulsión tiene toda la intención del mundo de amedrentar al Barcelona. Es que, vamos a ver muy claro, Alexander Zeferin, que es un fracaso como presidente de la UEFA, como vemos que le ha salido un rival, que es la Superliga, que le gana por todos lados, es que, si lo sabemos aquí con tema, si lo estamos publicando todavía en Negri, el tema de Negri nos ha descubierto otras golfadas del Barcelona. Son 8 millones y medio, no es que el Barcelona debe 1.400 millones, se ha metido en un crédito, va a ser un crédito, en un crédito de 1.400 millones por hacer un estadio de 550 millones, que nos va a costar 1.100, ya lo verás, y se va a poner a un interés del 11%, por eso dice todo el mundo en Barcelona, que el Barcelona va a deber realmente 4.300 millones, tiene que pagar 700 millones entre hoy y el 31 de agosto, y encima le permiten fichar a Víctor Roque para que se enfrenta a Madrid, a lo que te voy, todas estas cuentas que las sabe Tebas, que le está ayudando con palancas, que es decir, te estoy coincidiendo que no pagues, para que pagas en el futuro, va a tener que vender patrimonio y jugadores, todas estas cuentas las sabe Zeferin, Zeferin saben que todas las cuentas son una falsificación, sabes que hay dinero negro, que les han pillado con dinero negro, que no pagan, no declaran, realmente declaran que pagan 4 y pagan 6. O sea que de alguna manera Zeferin, Tomás, también cayó por interés como Tebas en un momento dado, e incluso miró para otro lado con Negreira, pero ahora es cuando ya quiere darles con todo lo gordo. Claro, él, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Laporta? Para salvarme de todo, se reunió con Tebas en Huesca durante muchas horas, y ese es el resultado, permíteme que fiche sin pagar, llegamos a lo de, o sea, el mejor ejemplo para todos, que lo sepan todos, es el de Joao Félix, pongo que le pago 400.000, lo inscribo y un mes después le digo que tiene sueldo de 4 millones, eso es una palanca, mentir, 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 el 31 de agosto no cobraba, cobraba una peseta, pero ella cobra 4 millones un mes después, esa es la mentira de todo esto, eso lo sabe, lo sabe Zeferin, claro, entonces está pillado por todo esto, y el Barcelona debe muchísimo dinero, sí, y debe un montón de palancas, va a tener que vender patrimonio el Barcelona, Zeferin, ¿qué pasa? Lo que quería decir, Laporta se reúne con Tebas, Laporta, acuérdate que viaja con Pina Javi en el avión particular, va a ver a Zeferin a su país, a Eslovenia, se reúne en su casa, y le dice, oye, no, que no nos metáis, estamos ahí saliendo adelante, tenemos una crisis grande, pero vamos vendiendo patrimonio, y vamos a salir adelante, vamos a pasar 5 años muy duros, y le dice Zeferin, si te sales, que es lo que es Zeferin, le dijo, si te sales de la Superliga, te permito todo esto, porque claro, le decía Laporta, te lo estás permitiendo al PSG, que es una golfada, se lo estás pidiendo, al City, que es una golfada, que sabes que ese dinero viene de sus países y no lo producen, porque en las cuentas de, sabes que los clubes ingleses te caen en bolsa, ni el PSG, ni el City producen ese dinero, entonces Laporta le dice, es que, permíteme a mí, porque estás permitiendo unas golfadas al PSG y al City, hablando bien, eh, grandiosas, pero ahora dice, como te veo detrás de la Superliga, y sale Laporta, acuérdate, cuando Laporta sale el vídeo, que tú dijiste que era muy gracioso, defendiendo la Superliga, ah, sí, después de la reunión, ahora te vas a enterar, vamos, Laporta, al Barcelona le pueden empapelar por todo, le pueden meter 5 años, porque tiene, todo es una, las cuentas son una golfada, desde el primer euro hasta el último, es que son una golfada, o sea, que entonces sí que es previsible que puedan, independientemente de lo que pasa con la Superliga, de que puedan atizarles, es previsible. Yo, claro, a Zeferín no lo entiendo, si ha salido de Laporta, y de Laporta, claro, que Laporta es su salvación, además se lo diría a Zeferín, mi salvación en la Superliga porque me caen 300 millones de Lala, me salvan la vida, que no los tengo, me caen sin jugar 300, si encima gano me caen 50 más, o sea, claro, pero cada año, cada año, vamos, me salvan la deuda. Claro, totalmente, le salvan la vida, pero literalmente. Otra cosa es que Laporta se le gastaría en fichajes y volvería a doble lo mismo, pero el asunto es, cuando ve, claro, se le gastaría todo, porque Laporta le importa un pito y se le gastaría todo. A lo que te voy con esto es, cuando ve Zeferín, que encima, claro, como solo hablaba el Madrid en un comunicado y ve en Reixard, pues claro, Laporta que estaba detrás del fronteino se había obligado, y claro, ¿cómo es Laporta? Con un vídeo, gracioso, y Zeferín, ah, sí, ahora mismo Zeferín, si quiere, empapera a Barcelona por el caso de Nereira y le mete a dos años sin jugar en Europa, pero por las cuentas le meto a dos años y lo hunde, lo manda cuatro años sin jugar en Europa. Claro, es que le destroza, le destroza totalmente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, de momento, bueno, no vamos a adelantar nada y como tenemos que seguir hablando de más temas. ¡Suscríbete al canal!